Tiza, ah, las alas de mis mariposas muertas, yo, yo, ah Quisiera ser el mejor disco de rap, pero la realidad me dice que no lo voy a hacer Y es más, estoy harto de llorar como un loco en mi cuarto Sabiendo que doy tanto y recibo poco Que me avergüenzo de mis propias actitudes y provoco heridas A gente que alumbran mi vida Siento que no puedo salir de este problema Y es que sin tu ausencia nada me llena Tanta presión de que no la vaya a cagar Debo de ser un orgullo para mamá No vayas a ser temprano papá, porque hay dolor Porque el amor es lo principal, pero no solo se vive de amor Sino de dinero, mis ideas dan mil vueltas Palabras que se sienten como tiros de escopetas Tantas mentiras que he recibido con padre Me han hecho desconfiar hasta de mi propia madre Ya arde este dolor, este despecho De hecho, siento que se me mueve el pecho Insatisfecho y han vendido mi amistad por un tonto aparato Aparece el llanto cuando ser feliz trato La persona que más amé me falló No le importó romper mi fucking corazón Y yo que no sería capaz de hacerle daño Cuando yo solo pensaba en hacerla reír por muy extraño Que pues ella me dijo te amo, no soltaré tu mano Y se fue después de estar juntos tantos años Si vivo haciéndole el amor a tu recuerdo No acuerdo, buscando un porqué y tu fragancia como enfermo Luego de tu adiós, algo de mí cambió Destruiste mi mundo dejándome solo con el odio Preguntándome habrá alguien en este mundo como yo Y entre tú y yo tu egoísmo sobre salió Si mis lágrimas rapearas tal vez sintieras todo lo que siento yo por ti Y el error fue amar a alguien más que a mí Días en los que no me quiero levantar Quisiera a veces dormir y nunca despertar Cuestionando mi existencia Basta de llorar o si voy a llorar Pero a la vez voy a rapear Palabras llenan el espacio de personas que se van No importas lo que hagas hoy, todo me da igual Y este es mi rap, nadie me podrá callar Oh shit, no me importa lo que digan los demás Nadie me podrá tumbar Uno, dos y tres Esta es mi victoria después de tanto perder Y este es mi rap, nadie me podrá callar Oh shit, no me importa lo que digan los demás Nadie me podrá tumbar Uno, dos y tres Esta es mi victoria después de tanto perder Te diré algo que me demostró cada cicatriz y herida Y es que en la escuela no aprendes nada de lo que es la vida en realidad Y te doy todo el permiso de llorar No es malo desahogar, pero promete volverte a levantar Cuantas veces no recépa que volvieras a mi lado Dios hará justicia, no tomes la justicia por tus manos Me han lastimado demasiado y me gustaría cambiar Pero a la vez me da vergüenza ser como los demás Y doy gracias por mi papá que siempre trata de verme feliz Y hace cosas que me hagan sentir mejor a mí Y hay que aprender a ver a las personas como que no pasa nada Aunque no sea así, te delate una mirada Quisiera ver reír a mis amigos todo el tiempo Hacerte sentir cosas que nunca haya sentido tu cuerpo Quisiera estar solo otra vez acompañado No desear del mal a todos los que me han dañado Y no guardar este odio y rencor que me vuelve loco Soy un vidrio empañado, un sordo Y me rompo en mil pedazos con un recuerdo Estando entre tus dedos, preso del aire y preso del miedo Y es que quiero darte algo único que nadie sea capaz Y al final siempre encontramos a alguien que no supera Espera, no viva tu tiempo en espera Mente y corazón es la peor de las guerras Y este es mi rap, nadie me podrá callar Oh shit, no me importa lo que digan los demás Nadie me podrá tumbar Uno, dos y tres Esta es mi victoria después de tanto perder Y este es mi rap, nadie me podrá callar Oh shit, no me importa lo que digan los demás Nadie me podrá tumbar Uno, dos y tres Esta es mi victoria después de tanto perder Tiza Las alas de mis mariposas muertas Oh, high record Oh Your fingertips across my skin The palm trees swaying in the wind Images You sang me Spanish lullabies The sweetest silence in your eyes Clever trick Hoy no estamos juntos pero mañana no se sabe Y te arrepentirás de disfrutar los momentos inolvidables Pero no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde No hables Tú tenías mi sonrisa pero perdiste su llave Y estuviste con las personas que te trataron peor y me hundo Y no con quien te miraba como todo su mundo Y me desilusiona yo contándole a todo el mundo de ti Que eres la mejor mientras tú te olvidas de mí Te puse por delante de mi familia y de todos y de mi mente Dime cómo te borro, cómo olvidar tu cuerpo Te esnudo al ritmo del mío si me siento muerto y vacío Si de la noche a la mañana ni te conozco Me ves como un trapo sucio lo veo en tu rostro Que no sientes nada por verme llorar y matarme Dije es una pesadilla y no puedo despertarme Y tú me cambiaste por alguien más Lo envidio por tu atención, no por amar Amarte como yo pues nadie lo hará Viernes y martes es un día imposible de borrar Muero de pensar que él te tendrá en sus brazos Que ya no seguiste mis pasos, me dejaste pedazos Y muero de pensar que te haré el amor como solo yo lo hacía Tu cuerpo es un mapa que solo yo sé la geografía Te pedí una oportunidad de cambiar y de mejorar Pero me dices que no y la vida se empieza a apagar Te traté como nunca, te traté como a nadie en mi cielo Hoy cómo olvidar tus ojos, tus bocas, tus dedos, tu pelo Solo espero que no te hagan sufrir así Al final yo solo te hacía infeliz Siento que no quiero respirar si no estás A tratar de acostumbrarte a verte y no poderte tocar Como si nunca hubiésemos vivido los días más felices De la vida pero tú no quisiste luchar por mi compañía Y me siento un objeto viejo y lo cambiaste por uno nuevo Tú eras mi Dios, mi religión y mi credo Tú ya no me quieres, lo noto en tu mirar Tus cartas mentiras que besaré en un suspirar Por creer que iba a vivir esta vida siempre contigo Que te daría hijos Ahora ese sueño ya no es mío Y esperaré con ansias la noche para poderte besar y abrazar Aunque sea mis sueños, tus labios y los míos se vuelven a rozar Verás todo para mí Yo, yo, camino y trato de no verte Entre la gente pero te veo sin buscarte Por culpa de mi mente Si en cada lugar y esquina te miro a ti Y me imagino todos los que nos faltó por hacer mi Barbie Ahora solo me conformo que tomes un rato de tu tiempo Para recordar mi que sonríe Recordando los momentos únicos que pasamos Pero hoy cada quien su lado Beso tus cartas contra mis labios Me cuesta olvidar pasado Si fuiste fuego en mi piel Un tatuaje que me dejó marcado Perdí lo que más quería Y me siento decepcionado Gritando te amo por dentro Y tratando de ignorarte Porque tus miradas lo hacen Y no sé cómo lo hacen Si de escondidas amto observo A pesar de lo que me has hecho Y siento algo inexplicable Dentro de mi pecho Trato de levantarme Días me hago el fuerte y no controlo Pero lloro en mi cuarto Cuando me encuentro solo Si es que nadie como yo te va a amar Te lo aseguro Como olvidar las tardes cuando haremos uno Con tu cuerpo desnudo Nunca haya llorado De la manera como tú me hiciste llorar Es un suicidio soñar contigo Y no tenerte en realidad Trato de olvidarte Pero todo me recuerda a ti Y no encuentro modo de distraer mi mente Para no pensar Yo pensando en no pensar Adivina qué Me puse a recordarte Y trato de olvidarte Pero todo me recuerda a ti Y no encuentro modo de distraer mi mente Para no pensar Yo pensando en no pensar Adivina qué Me puse a recordarte No importaban los problemas Y conmigo tú estabas Y tu voz es el artista Que en mi mente grabas Y mi cuervo tiembla aún Cuando escucho tu nombre Después de lo que me hiciste No creo que nada me asombre Mi cumpleaños ya no serán lo mismo Si no pasas conmigo Cuando solo tú y yo Hacíamos fiesta Y eras mi abrigo Dijiste que eras solo mía Y que yo solo era tuyo Siento un nudo en la garganta Y eso que perdí mi orgullo Veo tu foto Y siento que se me parte El corazón Y me deprime en mi habitación Porque ahí hacíamos el amor Atrapado, frustrado, adolorido Me has dejado y mi felicidad Se quedó entre tus dedos Encerrado Mi objetivo era verte siempre Sonreír Barbie Como olvidar los escritos Que me escribías a mí Me embragaba de tu piel Quemaba mi tristeza Yo que moriría Y mataría por ti Princesa Trato de olvidarte Pero todo me recuerda a ti Y no encuentro modo de distraer mi mente Para no pensar Yo pensando en no pensar Adivina qué Me puse a recordarte Y trato de olvidarte Pero todo me recuerda a ti Y no encuentro modo de distraer mi mente Para no pensar Yo pensando en no pensar Adivina qué Me puse a recordarte Las alas de mis mariposas muertas de ISSA, man Los días se sienten iguales A veces no hay sensación de vivir Sigo siendo el mismo chico en el salón de clases Y pensas en voz alta, estudias en dirección Yo que nunca me callé, si tenía la razón Tonto es que los adultos tienen la razón o no Nunca pude decir en una clase lo que digo al micro Cuántas veces la cagué y personas no valoré Y me enamoré de la persona que no debí de enamorarme Cuando la vida apagaré, no sé dónde estaré Yo que no miro tu mirada para no ilusionarme Yo que creo en su siempre, estamos sabiendo que Todo es imperfecto y mañana no queremos lo de ayer Bueno, al menos hasta que no lo extrañes Los labios más sexy pueden ser los que más te dañen No de más ni menos a lo que te dan Yo que di más y poco saben valorar Lucha por quien esté, quiera el que te quiera La vida va más allá de cosas pasajeras Y no de más ni menos a lo que te dan Yo que di más y poco saben valorar Lucha por quien esté, quiera el que te quiera La vida va más allá de cosas pasajeras Y es que cualquier día pueden quitarte lo que más quieras La persona que más ama te puede cambiar por quien sea Aunque tú no lo creas y lo veas Cada quien ve su competencia Y por monedas pueden cambiar tu amistad Y la envidia, el amor y el odio se escriben en la misma línea Y nunca gano, te extraño y mi ser te necesita Pero por lo menos cargo la conciencia limpia Tan fácil meterse en problemas, difícil salir de ellos Y guardo en mi memoria tantos momentos bellos Que he pasado y el pasado a veces un infierno Yo que no pido más que un amor eterno Tú quieres billetes, yo quiero una sonrisa eterna Pero a los buenos no les pasan cosas buenas El tiempo vuelve un año más y soy mayor de edad Pero sigo siendo el mismo niño al que le gusta jugar No de más ni menos da lo que te dan Yo que di más y poco saben valorar Lucha por quien esté, quiera el que te quiera La vida va más allá de cosas pasajeras Y no de más ni menos da lo que te dan Yo que di más y poco saben valorar Lucha por quien esté, quiera el que te quiera La vida va más allá de cosas pasajeras Rezo a mi Dios que me dé sabidura y valor Que me ayude a controlarme de cada emoción Y no puedo dejarme ganar por la melancolía Aún tengo que devolverles todo A mi familia y a mis bros que han estado Y no me han desamparado Y por eso no he parado Y sigo yo rapeando No de más ni menos da lo que te dan Yo que di más y poco saben valorar Lucha por quien esté, quiera el que te quiera La vida va más allá de cosas pasajeras Y no de más ni menos da lo que te dan Yo que di más y poco saben valorar Poco saben valorarme Da lo que te dan De ISSA Las alas de mis mariposas muertas Solo quiero colocar mi corazón lejos de la humanidad Su majestad si me quiere, que me quiere como sea Tu boca dice algo, tu mirar dice algo diferente Creí ser diferente y a veces me veo como la común gente A veces necesito mi espacio, atrás se quema mucho el sol De mi sistema solar, de mi cuerpo cuesta tener control Y no es culpa de Dios, sino de mis acciones Yo muero por palabras, tú mueres por pasiones Tus pasiones son palabras escritas para que sepas No hay cadira, zapatos son zapatos, todo es etiqueta El vidrio se quiebra y no se arregla Acepta, pero las disculpas no se olvidan Siempre quedan grietas Yo soy confuso en el amor, te odio y luego digo perdón Y no debería decirlo, pues siempre queda rencor Me acomplejo por nada, me acomplejo por todo Sé que tengo todo y yo siento que no tengo nada Todo se puede lograr, solo son excusas los cómos Mis mejillas son cascadas, hay palabras nunca dichas nadan Luces se encienden, otras se apagan, todo se aclara Que aparte de armas, sentimientos disparan Disparan Con los pies en este mundo, pero viviendo en otros mundos Preso de mis palabras, preso de cada segundo Gente igual pesan, pero no todos igual sienten Viviendo en este mundo, pero con los pies en la mente Con los pies en este mundo, pero viviendo en otros mundos Preso de mis palabras, preso de cada segundo Gente igual pesan, pero no todos igual sienten Viviendo en este mundo, pero con los pies en la mente No trates de esconder, todo tiene un porqué Ayer felices por siempre, mañana no te quieren ni ver Vas a hacer una tarea, hoy todo es XX en el internet Vaya lo que vayas a hacer, piensa cuando ya no esté Porque las cosas duelen hasta que ya no se ven perder Y te amo se dice como hola, las palabras un valor tienen Besos vienen, rostros nuevos por conocer Pero pocos quedan grabados en tu ser Esas personas que no se olvidan, pase lo que pase No sé si es mi carácter o mi corazón el que se parte Tal vez si así como escribo fuera fácil la vida, amor Mi mundo fuera perfecto a mi alrededor Siempre con miedo a nuestros gustos, el mío es el rap y ya No me importa si le gustan los demás A veces el leer los ojos cuando bocas mienten Te miento si digo que soy independiente Cuántas fotografías guardo en este corazón, en este baúl Donde chicas buscan ojos azules, yo un mundo azul Siempre quedarán palabras en mi, escriba lo que escriba Y esto es como amor mezclado con una droga auditiva Con los pies en este mundo, pero viviendo en otros mundos Preso de mis palabras, preso de cada segundo Gente igual pesan, pero no todos igual sienten Viviendo en este mundo, pero con los pies en la mente Con los pies en este mundo, pero viviendo en otros mundos Preso de mis palabras, preso de cada segundo Gente igual pesan, pero no todos igual sienten Viviendo en este mundo, pero con los pies en la mente Yeah, D.I.F.C.A man Yo, vivo en este mundo, pero con los pies en la mente No sé si así como vivo yo, vives tú man Que sana el rap, que sana el rap, que sana el rap, rap Y es que todo lo que pasa está en mi cabeza Soy un chico más de corazón que de ciencia Quizás sea mi problema principal Mis locuras e ideas e interferencias Y es que todo lo que pasa está en mi cabeza Soy un chico más de corazón que de ciencia Quizás sea mi problema principal Mis locuras e ideas e interferencias Dime cómo consigo ser el mismo chico con la paz A veces no quiero hacer nada ni escribir rap Cómo sentirme relax y sé que nada es igual Siento que voy de en peor en peor, me siento fatal Yo te quiero pero no te puedo creer No te tocaste el corazón cuando me dejaste Uno, dos y tres respiro para no mirarte y no resisto Si vivo pero solo si me ven tus ojos siento que existo Disculpa por no ser lo que querías ver Tu cuerpo un tatuaje que no borraré de mi piel Y el ayer me recuerda que cualquiera me lastima Y mi problema principal es mi autoestima Que sube y baja como tú en mis recuerdos Donde el mayor perfume era el sudor de tu cuerpo Trato de escapar de mi memoria que me agobia Que me dice que lo supere, que tenga una nueva novia Que hay miles de mujeres en el mundo, si Pero el problema es que quiero la que más se parezca a ti Quiero que me trague la tierra, no ver la escuela Odio la prepotencia de esas monjas y lo que enseñan A ser buenas personas no lo harás en una misa Lo harás allá afuera con acciones y sonrisa más precisa Y sé que me irá bien Aunque repruebes tu texto o examen Ouuu Aunque repruebes tu examen Las alas De mis mariposas muertas Yo Diza Las alas de mis mariposas muertas De mis mariposas muertas Están buscando felicidad en este mundo de ceniza Porque a veces felicidad puede ser una sonrisa Te impresiono, te digo las palabras más bonitas Hasta que llega otro y la mía la quita Corazón palpita, pero siente que no palpita Si el ojo quiere casi todo lo que está a la vista Celos que enfermizan, tortura mental Ver cosas que no han pasado, pero están por pasar Inseguridad, fingir cosas que a ti te gustan Y pues a mí no, somos actores protagonistas De esta película a la cual llaman amor Y se llega para algunos entre las piernas Y te puso el dinero Tienes que ser detallista para que te diga que eres el mejor El mayor impostor Para crear la mentira más bonita que es amor En este juego tienes que aprender a ver Quien te mira con querer y quien con placer Un desamor es peor que estar muerto Pues no existe, botón que borra el conocimiento Recuérdalo siempre, nunca los cumplimos Los nunca, siempre, pues los incumplimos Mentiras mutuas, nos dimos Partículatas juntas tuyas Que viven conmigo y sin mentira El mundo fuera más feo de lo que es Por eso eres el amor de su vida, ¿lo entiendes? Te amo, pero no puedo seguir, son excusas, me Ella ya no te quiere ya, pero no te des por vencer Que esto es un ciclo, pues el amor es eterno, es verdad Al final solo cambia de mente y de lugar Y puedes estar con ella en tu cabeza, pero sin poder tocar De amor nadie se muere, solo te traumas Y este es el juego del amor Tú me dices de amor, yo te digo te odio, sin rencor Y esta es la competición del mayor impostor Para crear la mentira más bonita que es amor Tiza Las alas de mis mariposas muertas High record Yo Siempre cambiamos En nuestra naturaleza Escucha Yo Yo Sonrío por fuera, pero estoy llorando por dentro Dicen que el tiempo cura todo, pero este pasa lento Tú me enseñaste que el amor no es eterno Espero volver a sonreír y decir tampoco el dolor es eterno Si escribo este disco de tristeza es por sí Un día vuelvo a ser infeliz Recordar que nada puede contra mí Que solo es una tormenta lo que pasa Y que la naturaleza pues siempre cambia Tres años de pasión sin control De películas y amor de juegos Conversaciones secretos de ser el autor De esa sonrisa que me hacía girar con el universo Hoy solo tengo lágrimas Que se hace versos Que actúo sin pensar Como un animal Prefiero serlo porque por lo menos Muestro más fidelidad y felicidad He visto esa palabra en todos los diccionarios Pero pocas veces Viviendo a diario Y esta es la tristeza Que me daña Todo lo que sé Es que yo no sé nada Lluvia que me moja Y me daña Pero la naturaleza Siempre cambia Y esta es la tristeza Que me daña Todo lo que sé Es que yo no sé nada Lluvia que me moja Y me daña Pero la naturaleza Siempre cambia Que difícil es vivir en la costumbre Pero es más difícil vivir sin la costumbre Que era tu costumbre Y vivo caminando Pero cuantas veces yo he muerto Pero vivir se trata Llorar y sonreír Aunque sea un momento Pero a veces ya no aguanto Y me siento harto Pero el rap me hizo tener más vidas Que un gato Y si no estuviera el rap Ya me hubiese tirado un tiro Es mi droga Mi calma Escribo y me alivio Aquí caben más fotos Que en un álbum Emociones que controlan mi cuerpo Como vudú Y te recuerdo Tumbada en mi pecho Te sueño y no lo creo Tú que eras mi diosa Pero hoy me declaro ateón Aunque no niego Que eres el universo Donde cualquier ser vivo Quiere vivir Y la mayor burla La muerte por estar en el cielo Con solo estando encima de mí Como todo puede dejar De tener sentido Quizás no esté en mis cinco sentidos Como si no importara lo vivido Y esta es la tristeza Que me daña Todo lo que sé Es que yo no sé nada Lluvia que me moja Y me daña Pero la naturaleza Siempre cambia Y esta es la tristeza Que me daña Todo lo que sé Es que yo no sé nada Lluvia que me moja Y me daña Pero la naturaleza Siempre cambia Ella dijo que yo fui su primer amor Y sonrío Porque ella También fue el mío Y desconfío Pues promesas Me prometió Quedaron en vacíos También fue la primera Que me asesinó Mi problema principal Es pensar Pero si no lo hiciera Se aprovecharían Unos cuantos más Sufro problemas mentales Trastornos compulsivos Cuando se apodera la ira Y me siento más muerto Que vivo Y el odio a veces me abraza Y me pone de mal humor Y ese tipo no sé lo que lo haría Por rencor Disfrutar a golpearlo Una y otra vez Hasta lo podría matar Y es ahí donde entra mi conciencia En forma de rap Y basta ya Yo soy una buena persona Es evidente Así que Dios Nunca me lo pongas de frente Si perdiera papá y mamá No sé qué haría bien Perdiera los miedos A no tener nada que perder Y esta es la tristeza Que me daña Todo lo que sé Es que yo no sé nada Lluvia que me moja Y me daña Pero la naturaleza Siempre cambia Y esta es la tristeza Que me daña Todo lo que sé Es que yo no sé nada Lluvia que me moja Y me daña Pero la naturaleza Siempre cambia Alguien que borre mi memoria No me hables de libros Que aquí cada quien escribe su historia Pulsaciones continuas en mi pecho Y el tiempo no cambia A las personas Y no los hechos Te lo digo aquí Esto es más que actitud Esto es más que actitud Como dice el Satu No te hace ser mejor persona Leer un libro No te hace ser mejor persona Leer un libro Yo quiero pasar desapercibido No quiero compañía Si tu recuerdo Me persigue casi todo el día Voy a besar a mamá La mejor novia de mi vida Pues ella siempre está A la par mía Y aunque me llene de mentiras Diciendo que soy el mejor Y sé el peor Su halago me da motivación No importa lo mal que lo haga Yo siempre seré su héroe Y no sé qué tengo Qué hace que a todos supere Y hoy en el país De mi tristeza No habitan extranjeros Ni viajeros Una me dijo que viviría allí Pero fue pasajero Como las palabras que me dan No es que me den igual Sino que conozco la certeza Que un día te irás Arrancando mi sonrisa Y destrozando mi mundo Tú no vives donde yo Así que calla un segundo Y quiero ser Como una foto blanco Y negra Y vieja Esa que te haga sonreír Recordando cosas lejas Que viviste Que eras sencillas Y ahora las ves complejas Y entre mis rejas Todo se desconecta Cuando me dejas Yo que envidio tus pestañas Por estar siempre con tus ojos Me complico por nada En mis recuerdos Me alojo Todo lo que sé Es que todo puede pasar Que la vida es injusta ¿Qué más da? Mar a la persona que ama Si un día se hay Solo son recuerdos Los que nos acompañan Todo lo que sé Es que todo puede pasar Que la vida es injusta ¿Qué más da? Mar a la persona que ama Si un día se hay Solo son recuerdos Los que nos acompañan Y si me arrojo al vacío De mi limbo Odio las despedidas Porque en tu ser Siempre me arribo Dame un instante De felicidad Entre tus caderas No sé quién tiene más curvas Si tus sonrisas O ellas Quiero darte una poesía Pobre y hacerte sentir riqueza Y no hay fiestas Y recuerdos Me hacen sentir tristeza Y si escribo rap Es para No volverme loco Porque tu recuerdo Es un cáncer Que me come Poco a poco Y entre fotos Ropas Lugares que tocaste Es conmigo Pero te fuiste Y mil promesas Destrozaste Yo que vivo Pero solo si me ven Tus ojos existo Yo el loco Que te busca Tanto insisto Yo no tengo culpa De que solo pases En mi pensamiento Aunque la realidad Tu no sientes Lo que siento Y no me importa Como me mires O lo que digas Aunque no te interese Te amaré Toda la vida Todo lo que sé Es que todo puede pasar Que la vida es injusta Y que más da Amar a la persona Que ama Si un día se irá Y solo son recuerdos Los que nos acompañan Todo lo que sé Es que todo puede pasar Que la vida es injusta Y que más da Amar a la persona Que ama Si un día se irá Y solo son recuerdos Los que nos acompañan Dudo que alguien Llegue a sentir Todo lo que yo sentía Con solo tenerte enfrente Mientras me sonreías Con esos ojos café Que me quitaban El sueño y la vida Entre el dulce De nuestro primer beso Escondidas Entre las veces Que nos escapamos De este mundo de defecto Entre la pasión Tú y yo Todo era perfecto Había defecto Hay record De salas de mis mariposas muertas Yo Yo Escribo Pensando en mi cama Mirando el techo Tengo el pecho Desecho De hecho El tiempo no cambia A las personas Sino los hechos Me mutilo en mis pensamientos En el despecho A veces sinceramente vivo Y no sé qué hacer Me molesta saber Que nunca volvería a ser el de ayer Tantas cosas que sentía Se fueron Llámalo metamorfosis Mi mariposa Se pudrieron En tus alfiles y espinas Que le clavaste La mejor parte Que habitaba en mi La mataste Y si escribo rap Es para no volverme loco Aparte De curar cada herida Y seguir siendo el mismo desastre Dañaste mi corazón Me dolió Te lo dije de frente Pero lo peor de todo Fue dañar mi mente Mi mirada Ha cambiado Me has hecho un desconfiado Amargado Amargado y amarrado En tu recuerdo Tal vez el amor No es para siempre Pero si las marcas Que deja Las alas Que les arrancaste A mis mariposas muertas Que estaban vivas por ti Y volaban por ti Los arcoiris De mis deseos Ahora se hacen gris Yo que llegué Odiar a Dios Por quitarte de mi lado Perdí mi fe Y todo porque me has abandonado Y ahora te pido perdón Ayúdame a controlar esta ira Hazme renacer en labios De tintas De rimas Los malos son los que ganan Aunque hagas lo correcto Yo juego videojuego Tú con los sentimientos Si soy el inmaduro Por favor Aprende a probar la vida Aunque tenga más sabor Los malos son los que ganan Aunque hagas lo correcto Yo juego videojuego Tú con los sentimientos Las alas arrancadas De mis mariposas muertas Están todas en mi libreta Promesas de mentiras Solo esto puedo esperar de ti No sabes valorar ni apreciar Quizás la culpa es mía Por regresar y confiar En que basta luchar Y me vas a dar El afecto que te doy Y lo que hago yo por ti Pero solo eres palabras Vanas hacia mi Quisiera que no existieras Esa es la verdad Que seas el sueño más largo Y hermoso Pero no la realidad Al despertar Solo fue lo más bello Que soñé Sabes que recordar Es morir y revivir En mi R.A.P Me odio por buscarte Te odio por utilizarme Por dañarme Por ilusionarme No estuviste cuando más Te necesité Sabías en esos lugares Donde prometiste que estarías Cuantas veces te esperé Cuantas veces no me elegiste Hiciste de mis días más felices Los más tristes Los malos son los que ganan Aunque hagas lo correcto Yo juego videojuego tú Con los sentimientos Si soy el inmaduro Por favor Aprende a probar la vida Aunque tenga más sabor Los malos son los que ganan Aunque hagas lo correcto Yo juego videojuego tú Con los sentimientos Las alas arrancadas De mis mariposas muertas Están todas en mi libreta Pero sin tanto drama Cásate con tu mamá Que te cuente un fucking Cuento en tu cama Que te diga lo que estudies Y con quien estés Las cosas que te gusten Y no las que te gusten Y recuerda de cada Libro que leíste Que la mayoría de personas No son así Estás equivocada No es todo Como dicen unas páginas Vete con alguien Que solo querrá Tu vagina Acostarse contigo Utilizarse como pasatiempo Y te dirá que te ama Y solo querrá placer Lo bueno es que con el tiempo Pone todo en su lugar Vas a ver Querrás volver atrás Cuando yo ya no esté Yo no soy un rompecabezas Que puedas armar Cuando se te da la gana Ah, voy a rapear Como las miles de canciones Que te dediqué Jódete Tú menos sin mí Ya no me complicaré Los malos son los que ganan Aunque hagas lo correcto Yo juego videojuego tú Con los sentimientos Y soy el inmaduro Por favor Aprende a probar la vida Aunque tenga más sabor Los malos son los que ganan Aunque hagas lo correcto Yo juego videojuego tú Con los sentimientos Las alas arrancadas De mis mariposas muertas Están todas en mi libreta Yo quiero sentir que no estoy aquí Ya aprendí que tú no me ves como yo a ti Y alguien por favor ¿Por qué borré mi memoria? Quiero desaparecer el reloj y las horas Duele estar en la situación Donde no quisiste estar Pensamientos en la noche Que no me dejan descansar Alguien que me enseñe a olvidar Y no recordar Y no recordar Porque siempre en mi mente Haces modelar Miro el reloj Miro el reloj y pasa lento Sentimientos muertos Me ahogo por dentro Como alguien tan conocido Como alguien tan conocido Puede ser tan desconocido Y no quiero escribir Más cursilerías por el momento Imágenes que no se borran No se apartan Que me ata Hasta locura Que se capta Y me mata En un infierno mental Nuestro último beso Siempre será un nuevo comenzar Y esperar a ver ¿Qué me espera de esta vida perra? Me siento en una jaula Que me desespera Tengo un corazón Que se enyela Congela Pero Un día espero se derrita Y se conviertan en te quiero Y hoy quiero sentir Que no estoy aquí Ya aprendí que tú no me ves Como yo a ti Y alguien por favor Que borre mi memoria Quiero desaparecer El reloj Y las horas Sigo siendo el mismo Chico en el barrio Con lo necesario Con el dolor a diario Y alguien por favor Que borre mi memoria Quiero desaparecer El reloj Y las horas No estoy llorando Mirándonos fijamente Porque somos especiales Juntos como en planetas espaciales Pero vale Miren el monstruo Que me has convertido Tú lo ves Miradas que se conocen Y juegan a no conocerse Por más que un día sonría Y me veas contento Jamás estaré al 100% completo Detesto este destino Nuestros caminos Yo Tal vez un día nos encontremos De estar perdidos Quiero alguien que te haga Sonreír cuando no esté Que te diga que te quiera Cuando lo necesites Que te abrace Y te ame De verdad Yo deberé de aprender A lidiar Con la realidad Y a vivir Con mis impulsos Mis enfados E ir a quien diría Que todo así Terminaría Cuando sienta que no vales nada Escucha las canciones Que te escribía Y así tal vez sonrías Y recuerdes que para alguien Fuiste más que su vida Yo Y hoy quiero sentir Que no estoy aquí Y ya aprendí Que tú no me ves Como yo a ti Y alguien por favor Que borre mi memoria Quiero desaparecer Con el reloj y las horas Sigo siendo el mismo Chico en el barrio Con lo necesario Con el dolor a diario Y alguien por favor Que borre mi memoria Quiero desaparecer Con el reloj y las horas Quiero desaparecer Con el reloj y las horas Quiero sentir que no estoy aquí No, 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 no Yo quiero desaparecer Y sentir por un instante Que no pienso aunque sea por una vez No, 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 no Te escribo esta carta Y no sé cómo empezar Sin culparme a ti O a la vida por quitar Las ganas que teníamos En el principio era especial Que poco a poco se consumió Dejándonos con el final triste Por tanto odio y rencor Que guardo recordando Cuando éramos felices Solos en un cuarto Una palabra tuya Y todo se derrubó Intendé hacerte cambiar Pero destruiste mi mundo Que colgaba en tus manos Y en tus caricias Tus cartas eran todo para mi Ahora son cosas ficticias Y no es noticia nueva Esa del dolor Desconfiaba de todos Menos te di mi amor No te importó Todo lo que construimos Como un perro me dejaste Sin embargo te abrí mis brazos Aun cuando te equivocaste Aun sabiendo Que poco te importó Verme llorar Verme rogar Me abandonaste Como si nada Yo te perdoné Te entregué mi amor Como siempre Aun sabiendo lo que pasó No fui indiferente Que llegué al estúpido Pensamiento No suicidarme Y todo porque no podía creer Que podías cambiarme Yo que te amé con toda mi fuerza Así energía Te di mi carisma Mis detalles Mis chistes Mis besos Mis acciones Más precisas Y en ese tiempo haría todo Solo por ver Tu sonrisa Y lo peor que No te molestaste Es en pedir perdón Y a tratar De recuperarme En buscarme Y luego empezaste A criticarme Solo porque yo sabía Que nadie podía amarte En la manera en que lo sentía Yo sabía Que nadie te iba a amar Como yo en esta vida Yo que te defendí Metí a mi pellejo por ti Nunca creí Que fueras capaz De lastimarme así Por alguien que dijo Que era su colchón Que desde el principio Te mintió mi sol Y aunque te duela pues Te manipuló Te utilizó Y digo Esa es la persona Por la que me cambió Y comprendí lo injusto Que es la vida a diario Él te besaba Como pasatiempo Yo mataría por tus labios Y haría cualquier cosa Por verte reír a diario Sin horario Por cumplir cada capricho tuyo De por qué te entregué Todos mis sentimientos Y tú te fuiste viva Y me dejaste muerto Y te di una segunda oportunidad Y me volviste a fallar No te da valor Volviste con quien te trató mal Y me enteré por terceras personas Y que decepción Aunque mentira y traición Hacen buena combinación Cada uno hará su propia perdición Y fuck No quiero lastimar en tu corazón No digas lo siento No cambia nada de lo que pasó Para mí era mi universo La cuna de mi verso De mis sueños y besos deseos Pero ¿sabes qué? Todo eso se acabó Todo eso se acabó Y empezó como un amor De colegios Con besos en vacíos Escondidos donde juntos Todo tenía sentido Yo que dejaba de comer Por salir contigo Que te dediqué más tiempo Que a mis amigos Tu primera vez Que te protegía Ante todos El que te dijo Te amos de diferentes modos En cartas, acciones Canciones y en televisión El que te dio obsequios Sin dolor ni compasión Dos años y medio Me dejaste en la nada Para que el día siguiente lo beses No sabes cómo me dolió el alma Y aquella llamada Donde lloraba No lloraba por inmaduro Sino porque te amaba Golpeaba el suelo De la vida nada Que Dios Ver y todo por traición Quería desaparecerte Dije que te quería ver De cara temprano Tenías que llegar Porque no quería Que nadie me viera llorar Y llegaste tarde Porque no te interesó Lo que te dije Y mi pobre corazón Se dilataba Mientras en el baño Lloraba sin control Por imaginarme esa imagen Entre ustedes dos Te fuiste El títere y el maje El del estrupro Y mi corazón Fue el que estaba de luto Amas la ciencia Quiere ver partículas Más allá de la visión Lo siento Pero tú nunca Podrás ver el corazón Ni sé que no amamos con él Pero eso se llama creer Yo que nadie más que a ti Le había dado tanta fe Yo solo soy un problema para ti A pesar que te perdoné Y cuando él te falló Contigo estuve Mi corazón Fue el protagonista De lo sádico No me extrañas Si en un futuro Te metes con un catedrático Y entre escoger Tu familia y yo La respuesta era fácil Eran los dos Este odio De no poder odiarte Y dejar de amarte Pero hoy no quiero verte Ni siquiera hablarte Mi carta de despedida Escúchame bien Este es mi carta de despedida Las alas arrancadas De mis mariposas Muertas Adiós a este fucking capítulo Quizá fue un hecatombe De esperanzas Un derrumbe De algún modo previsto Ah, pero mi tristeza Solo tuvo un sentido Todas mis intuiciones Se asomaron Para verme sufrir Y por cierto Me vieron Hasta aquí Había hecho Y rehecho Mis trayectos contigo Hasta aquí Había apostado A inventar la verdad Pero vos encontraste La manera Una manera tierna Y a la vez Implacable De desahuciar mi amor Con un solo pronóstico Lo quitaste De los suburbios De tu vida posible Lo envolviste En nostalgias Lo cargaste Por cuadras Y cuadras Y despacito Sin que el aire nocturno Lo advirtiera Ahí nomás Lo dejaste A solas Con su suerte Que no es mucha Creo que tenés razón La culpa es de uno Cuando no enamora Y no de los pretextos Ni del tiempo Hace mucho Muchísimo Que yo no me enfrentaba Como anoche Al espejo Y fue implacable Como vos Mas no fue tierno Ahora estoy solo Francamente solo Siempre cuesta Un poquito Empezar a sentirse Desgraciado Antes de regresar A mis lóbregos Cuarteles de invierno Con los ojos Bien secos Por si acaso Miro como te vas Adentrando en la niebla Y empiezo a recordarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!